Estamos el día de hoy entregando esta obra estructural, donde ya podemos decir que el edificio está completamente seguro y según los alcances del proyecto hemos terminado con todos los conceptos. Con esta obra ya tenemos entregados 110 edificios. Queremos agradecer a César, el comisionado de la reconstrucción, la prontitud de destinar nada más y nada menos 12 millones de pesos a que se rehabilite estructuralmente Gutenberg 47. Este edificio, después del 19 de septiembre de 2017, lo determinó Protección Civil que no se podía habitar, que había riesgo. Hoy se concluye una reestructura del edificio, es una etapa, viene la siguiente que es los acabados para que empiece la habitabilidad del edificio. Cuenten con la alcaldía, va a estar muy al pendiente. Agradecer a la comisión para la reconstrucción todo el apoyo, las facilidades brindadas y ahora pues también al alcalde por el apoyo que va a brindar para que se continúe con los arreglos que hacen falta para que quede 100% habitable este edificio.